Más de 40 años de historia tiene el viejo Cine Coliseo de la ciudad de Esquel, ex Cine Coliseo hace ya muchos años que ha dejado de funcionar. Este lugar que vio pasar a miles y miles de espectadores que han venido a presenciar diferentes películas, películas que han hecho historia, que han venido a presenciar diversos actos también, hasta actos políticos. Hasta el ex presidente Raúl Alfonsín pasó aquí haciendo campaña en el año 83. El viejo Cine Coliseo que se va a transformar en algo totalmente distinto. Hace algunos años un empresario del calzado lo ha comprado, dueño de la zapatería La Madrileña, una zapatería reconocida en la Patagonia, dueño de otros locales comerciales, de ropa deportiva también, que tienen sus sucursales en la ciudad de Trelew. Se van a instalar aquí en este lugar. Se ha comenzado con el trabajo de desmantelamiento de lo que eran las instalaciones de esta vieja sala de proyección de películas. Se ha comenzado a desmantelar la zona de las butacas, a hacer reformas, remodelaciones y prontamente se va a inaugurar este local comercial, que como decíamos contará por lo menos con tres rubros diferentes. Así se ha comenzado a hacer el trabajo entonces en este mes de abril del año 2015 y había, claro, cierta expectativa porque es un lugar caro los sentimientos de los cordilleranos, de los esquelenses en particular, en que este lugar se conservara de alguna manera. Hubieron algunos proyectos, algunos ofrecimientos en su momento por parte de quienes eran los dueños, antes de que lo comprara el dueño de la madrileña, se lo habían ofrecido los propietarios de este lugar al municipio para construir un centro cultural, que finalmente y por diversas circunstancias no resultó esa negociación y se terminó haciendo lo que hoy conocemos como el centro cultural Melipal en el expredio de la vieja terminal. Finalmente este edificio fue vendido, decíamos, a este empresario con estos fines. También tenemos entendido y nos han comentado, tenemos información de fuentes cercanas a este empresario, que hubo ciertos ofrecimientos, ciertas propuestas de parte del empresario para que áreas de cultura, tanto de la municipalidad como de provincia, puedan instalar quizás aquí algún emprendimiento cultural. Hasta ahora no se ha llegado a buen término con eso, por lo pronto lo que sí, como decíamos, podemos confirmar es que se está trabajando para la refacción de este lugar y disponer allí los locales comerciales y quizás en algún futuro, con algún tipo de iniciativa y algún tipo de gestión, se pueda llegar a utilizar algún otro sector. Lo que ha quedado en pie es el sector alto, el sector llamado Pullman. Allí sí están ubicadas las butacas, son más de 300, las que se han sacado han sido las de la parte baja. Este viejo cine en su momento tenía una capacidad para más de mil personas. Bueno, lo que se ha desmantelado es la parte baja, hay que hacer reformas también importantes. El edificio se ha desmejorado con los años, pero para eso se ha dispuesto el trabajo de los obreros aquí en el interior. En los próximos días nos han prometido también quienes son responsables de esta obra poder recorrer el lugar, poder recorrer las instalaciones y poder mostrarles entonces cuál es la situación, cómo está nuestro viejo y querido ex cine coliseo. Bueno, ahora este es el aspecto que presenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!